Esta alianza de Rómulo Ruck y de Blandón, juntos, no llega a 15. Pero es que todos los candidatos juntos no llegan a Ricardo Martinelli. No llegan a Ricardo Martinelli. Y volvemos al punto de que una cosa son los números fríos de las encuestas, que no le dicen nada. Tú le puedes agarrar a cualquiera de los señores que va caminando allí y le preguntas si ellos han visto la encuesta, no sé ni qué encuesta. Pero si tú le preguntas por quién votarían, ellos tienen una idea. Sí, dicen exactamente lo que dicen. Exactamente. Entonces, la encuesta fría no logras transmitir en la gente. Y si no logras ser transmitida en la conversación de la gente, el conserje, el muchacho que te lleva el paquete en el supermercado, el taxista, el señor que te maneja Uber. Y menciono a este tipo de gente porque son la gran mayoría, Guillermo. Si tú no logras... Saréis Pineda. ¿Cómo estás, Saréis? Buen día. Buenos días, Guillermo. Se acabaron las vacaciones. Estamos aquí de vuelta en Radio Ancón. Un beso y un abrazo a todos nuestros radioescuchas, a tus radioescuchas. Y un placer estar aquí. Y en Radio Ancón. Siempre lo decimos, ¿no? Esta fue mi primera casa de radio. Sí, 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 sí. Mi primera... Por ahí debe haber alguna foto. Sí, la primera vez que yo hice radio fue en Radio Ancón. Mira. Sí, eso. Qué bueno. Hace muchos años que no vamos a decir cuántos. Sí, pero por lo menos la emisora existe porque si yo te digo dónde yo hice radio por primera vez, ya no existe. Entonces, sí, parezco un anciano. Sí, existe y se ha modernizado y ha hecho un gran trabajo y quiero felicitarte por la nominación a los... ¿La emisora dónde yo estaba? No, Radio Ancón, la mía. Ah, esta. Ah, sí, claro. Y quiero felicitarte por la nominación a los premios Victoria por tercer año consecutivo y la verdad que es un orgullo verte nominado. Oye, tres años. Ver el noticiero nominado. Sí, bueno, bueno, pero estoy de parte del noticiero, así que algo les gusta de lo que dices. Seguramente. Saréis, el domingo me dijiste que tuviste tiempo de ver todo lo que pasó y el sábado también. Parece que ya quieres cambiarte el partido Cambio Democrático, el partido Panamáñita, el entusiasmo que hay en la calle, la gente se abraza cuando baja de los buses y dice ya finalmente tenemos una alianza ganadora. Una alianza ganadora que despierta pasiones. El domingo nombrar un vicepresidente que despierta pasión es, no, yo no me voy a cambiar de partido. Yo soy del Partido Revolucionario Democrático de cuna y así me mantendré hasta que algo extraordinario ocurra. ¿Para qué dices eso? Yo no vi a Camilo Alain muy contento. Estaba emocionado al borde de las lágrimas. Por supuesto, por fin se le distingue. Mira, yo creo que cuando hablamos de Camilo Alain hay que dividirlo de dos formas. El panameño honorable, profesional, indiscutible, con una trayectoria impecable, que nos debe llenar de orgullo a todos los panameños. Un profesional de exportación que realmente, reitero, nos debe llenar de orgullo a todos los panameños, que nos distingue, que nos distingue. Y la verdad es que eso no es negociable, eso es indudable taparlo. Pero hay que hablar también del Camilo Alain político. Y el Camilo Alain político ha sido un Camilo con muy pocos éxitos en materia política. Realmente el domingo el directorio del Partido Revolucionario Democrático estuvo al punto de rechazarlo. Hasta el último minuto se tuvo que matraquear, como se dice, en las filas, en los baños, en las mesas. El propio candidato presidencial tuvo que ir mesa por mesa a conversar con los directores para poder que le aprobaran a la figura de Camilo Alain. ¿Por qué? Porque resulta ser que el directorio del Partido Revolucionario Democrático esperaba una mujer joven y que despertara ese entusiasmo, pero que lograra amalgamar al partido, un partido tan dividido. Y de no ser una mujer, el propio partido y el propio directorio esperaba que se nombrara Crispiano Adames. Es que yo esperaba el día de hoy para preguntarte, porque normalmente tú conoces estos vericuetos dentro del PRD. ¿Se hablaba de la Secretaria General de la Contraloría? Bastante. Bueno, ella es una figura interesante. Zenía Vázquez es una figura muy interesante. Es un producto que se vende solo. ¿Pero circulaba? No tanto como la canciller. No tanto como la canciller. Ah, la canciller sí estaba en la mesa, en la propuesta. Si tú me preguntas a mí quién era la figura ideal para amalgamar el partido, para despertar pasiones, yo te hubiese dicho que caerá Harding. Porque lograbas unificar todas las corrientes del partido y lograbas realmente hacer una resistencia para que no se fuera gente a la campaña de Martín Torrijos. Camilo Alec no logra eso. Camilo Alec no logra eso. Camilo Alec no logró despertar las pasiones necesarias en el Partido Revolucionario Democrático. Y si no lo logras hacer a lo interno, muchísimo menos logras hacerlo a lo externo. Pero yo le deseo toda la suerte y me inorgullece que lo vayan distinguido con la posición, producto de que es un PRD de tuerca y tornillo que viene hace mucho tiempo trabajando. Y Kaira Jaira la habría aceptado porque ella ha sido históricamente, yo no sé si ahora, porque ella se ve varios casos que no, cercana a la familia Torrijos. Ella es cercana a la familia Torrijos. Por eso te pregunto si la habría aceptado. Pero más que eso, ella es PRD. Y Kaira entiende de política y entiende las herramientas que hay que utilizar y por supuesto que creo que hubiese aceptado. Pero fíjate, yo espero, yo espero que esta designación a Camilo Alec sea una designación seria y que la única forma que exista para bajar a Camilo Alec de la posición de vicepresidente sea una alianza con un candidato importante. De todo lo contrario, yo sí esperaría que respeten la nominación hasta el final, cosa que realmente tengo todas las dudas posibles. Y lamentablemente entiendo que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático tuvo que designar a Camilo Alec producto de que nadie aceptaba la posición. Que las personas a las que les ofrecieron la designación no la aceptaron. Y en palabras del propio Camilo, que en un video que fue publicado en sus redes sociales dice, el presidente y el vicepresidente me han ofrecido acompañar al vicepresidente en la fórmula presidencial. O sea que tuvo que intervenir el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para poder que él aceptara esta posición. Un Camilo Alec que ha sido bastante crítico con la cúpula que hoy lidera el Partido Revolucionario Democrático. Bueno, hay muchos rumores de que las diferencias con el presidente del Partido, Benicio Robinson, alguna vez estuvieron cerca de lo físico. Bueno, eso, siempre hay pasiones en política. Y la verdad es que, gracias a Dios, nos ha dado y espero que nunca cede. Sí, yo espero nunca tener que decir a micrófono abierto, una vez casi dos ministros casi se agarran al puñete. Por ejemplo, ayer yo estaba en un supermercado en la localidad y él estaba en el supermercado, Camilo Alec con su esposa, y nadie lo saludaba. Nadie lo distinguía como un político, como un candidato a vicepresidente. Y eso es importante, porque la diferencia entre ver a un Ricardo Martinelli, por ejemplo, caminar en un supermercado es abismal a lo que yo vi ayer. De hecho, yo me acerqué y lo saludé, por supuesto, pero no había. El resto de la gente había un ciudadano más dentro del supermercado. Es que ese es el problema, que no levantan ninguna pasión, porque no hay un trabajo. Dime quién la levanta, aparte de Ricardo Martinelli. No hay un trabajo previo. Es que allá iba. Si hubieran puesto, por ejemplo, a la canciller, tampoco es que la gente se le acerque para saludar. ¿Quién es la canciller? ¿Tú la conoces? No. Y con el problema migratorio que tenemos ahorita mismo en el país. Es cuestionable eso. Lo mismo que a Zenia Vázquez, porque en cierto círculo es más conocida. No, es totalmente distinto. ¿Tú crees? Totalmente distinto. Aparte de que, vámonos de nuevo a hablar de Zenia Vázquez. ¿Quién es Zenia Vázquez? Zenia Vázquez es un producto. Una mujer que llega aquí y te ilumina el espacio por su energía. Ella no conoce a Diego y abraza y saluda a Diego. Claro, eso es otra cosa, el carisma de la persona. Porque, exactamente, ella llega, estoy segura, ella entra a un supermercado y saluda a todo el mundo. Entonces, inmediatamente tú cambias la percepción. Entonces, si tú no eres un producto y si no estás dispuesto a convertirte en un producto, no te metas en política. Quizás si no la conoces y no la vas a saludar porque no la conoces, quizás ella haga que tú la conozcas. Por supuesto. Y además una mujer sumamente arreglada, guapa, inteligente, con carisma. Entonces, estamos hablando de dos personas completamente distintas. Pero qué raro que no se haya evaluado eso en una candidatura tan débil. Yo creo que el candidato prefirió apostar a que Camilo Alei le aportara a él lo torrigista que él jamás va a ser. Escúchame lo que estoy diciendo. Lo torrigista que él jamás va a ser. Gaby Carrizo no es torrigista, Gaby Carrizo no es PRD y jamás va a ser torrigista. Casi me lo traigo, se me olvidó. Lo tengo en la mesita ahí en mi oficina. El Ideario Torrigista, el libro de Jesús Martínez, que yo lo tengo en original. No te lo voy a prestar, Gaby. Ese libro un día lo voy a traer. Lo voy a traer el 11 de octubre. Para que hablemos de eso. Porque es que el torrigismo es más que levantarte cuando estás consultando a alguien y leerle una línea de un párrafo para intimidar. El torrigismo es la esencia de cómo te comportas con la gente también. Y lamentablemente eso es lo único. Bueno, no es lo único. Es una de las cosas más importantes. Es que queda claro. No fue como Arturrio se paró y le dijo a la secretaria que escribe ahí, que el arnulfismo, para el que no lo sabe, el panameñismo. Son 14 páginas del discurso que dio Arnulfo Arias cuando regresó de Europa y vino de Colón a Panamá y ahí dio su famoso discurso de Panamá para los panameños. Lo que pasa, Guillermo, y esta es una elección que a todas luces va a ser una de las elecciones más aburridas. Sí, sí. Más aburridas, por lo menos de las que yo he vivido, que son muy pocas. Hago la salvedad. Como dos. Como dos. Exacto. De las elecciones. Bueno, él no ha llegado a vivir la primera. De las elecciones que yo he vivido y que son muy pocas, pero esta va a ser una de las más aburridas. Porque no existe, fíjate, no existe candidato que pueda igualar el carisma de Ricardo Martinelli. No, no. No existe campaña publicitaria, política que pueda igualar la que está haciendo Ricardo Martinelli y los mensajes que entrega Ricardo Martinelli. Por cierto. No existe línea de comunicación más efectiva que la que está presentado Ricardo Martinelli. La que más se le acerca, y volvemos a hablar de la figura predominante, o el conejo que salió del sombrero en estas elecciones, que es Martín Torrijos. Por cierto, me cuentan que Jamie volvió con. Sí, hace un tiempo. A trabajar con Martinelli y Salo trabaja desde el exterior con él. Bueno, es los resultados de la campaña. Se le sumó el Dream Team de Martinelli. Que necesitaba. Que se nota en los spots que sacaron. Y que decir de ayer o antes de ayer que salió un video con el teléfono del Renacer diciendo te habla Ricardo Martinelli del teléfono del Renacer que se encuentra en mi casa para desearte un feliz día. O sea, esas son las cosas que son naturales de él, porque él es un showman, pero no las tiene los otros candidatos. Martín Torrijos tiene la ventaja de que cuando tú ves a Martín Torrijos, por más serio y por más calco que lo vea, cae bien, genera confianza y quieres escucharlo. Porque dices, aquí hay algo inteligente que escuchar. Lamentablemente, cuando tú ves el resto de los candidatos, ¿qué dicen? Están disputando la piñata. Vamos a ver a quién le toca la pierna, el brazo, pero aquí no hay nadie comprometido realmente hablándole al país. Del resto de los candidatos. Tú sientes que te vas a mentir en cualquier momento. Tú sientes que voy a escuchar la alianza nuevamente, cambio el televisor. Voy a escuchar la doble moral de Gaby Carrizo, cambio el televisor. Pero cuando tú ves a Martín Torrijos, tú sabes que hay algo inteligente que escuchar. Y tú sabes que algo va a aportar a la discusión. Tú sabes que aquí me gustaría asesorar después que pierda las elecciones, si es que termina corriendo finalmente a mi buen amigo Ricardo Lombana. Porque está tan perdido ahora mismo que ya no hay rescate. Yo creo que ya no hay rescate. Yo te tenías que haberlo hecho hace cinco años atrás. Yo conversé en varias ocasiones con Ricardo, que tuve la oportunidad. Y realmente creo que cuando tú llegas, tú eres campeón de algo, o cuando tú logras algo que no imaginabas lograr de una forma en como Ricardo Lombana termina tercero en las elecciones del 2019. Hay dos caminos. El camino de la humildad y el aprendizaje y el perfeccionamiento profundo para lograr más de lo que ya lograste, porque sabes que estás partiendo desde un punto en el que jamás imaginaste estar. O el camino del ego. Y creo hoy firmemente, por lo que he visto, sobre todo en las últimas semanas, que lamentablemente Ricardo Lombana escogió el camino del ego. El camino de que ya yo tengo la banda presidencial. No. No. Tú tienes que trabajar nuevamente desde el punto en el que quedaste intensamente en el perfeccionamiento para lograr llegar a donde quieres llegar. Y la rebeldía que ha presentado Ricardo Lombana, con un discurso vacío, nos deja a nosotros, o lo deja a él, perdón, y a otro camino a Panamá, en un punto de inestabilidad, de soberbia. En este momento lo que se percibe es soberbia, en la cual no ha habido la humildad de la negociación. Y yo no estoy diciendo que estuviese obligado a negociar. No está obligado a negociar. Está obligado a respetar sus principios. Pero principios como atacando al resto de la humanidad. Aquí lo dijimos muchas veces. Cuando él denigraba a la clase política y denigraba a los partidos. Tú estás denigrando a casi millón y medio de panameños. Luego cambió el discurso y dijo a los miembros de los partidos políticos sí los recibimos. Pero no es la forma. No se ha vestido de presidente. Y esa es una de las grandes debilidades. Aquí solamente hay dos candidatos vestidos de presidente. Ricardo Martinelli y Martín Torrijos. Todos los demás. Bueno, Melitón Arrocha hace el intento. Hace el intento. Todos los demás, todos los demás están vestidos de candidatos empecinados a llegar al poder. No para gobernar. No sé para qué quieren llegar al poder. Y se les nota. Por encima de la ropa. Ayer me daba, ayer, antes de ayer, me daba mucha tristeza ver cómo Blandón quedaba de un segundo, de un segundo de Rómulo Rux. Un candidato como Rómulo Rux que no tiene la capacidad dialéctica que tiene José Isabel Blandón. Que no tiene el manejo político que tiene José Isabel Blandón. Que no tiene la experiencia. Y yo veía allí al lado de Rómulo a Blandón que encima el lenguaje corporal es fatal, producto de que él sabe y él se siente inconforme de no estar en el lugar de Rómulo Rux. Entonces encima cuando los ves, uno más alto, uno más pequeño, un cholito chitriano y un rabi blanco. Que tampoco es tan alto. Pero le lleva una cabeza a Blandón que es bastante. Entonces, cuando tú ves esa imagen, es deprimente. Ahí no hay una alianza genuina. Y yo te voy a decir una cosa y pongo la apuesta que quieras. Esta alianza de Rómulo Rux y José Isabel Blandón, como la del PRD y el Irene, es más frágil que un estornado. Y en cualquier momento, cuando realmente las elecciones empiecen a tomar el camino, ya que se define o se empieza a definir, se empieza a oler en la gente, esas alianzas pueden tomar otro rumbo. Ojo, que le quedan ocho días, ¿no? Nueve días. Sí, pero la legalidad más la publicidad son dos cosas completamente distintas. Ah, claro, claro. Tú dices que se echen para atrás y que te vaya bien. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora van a venir presiones del PRD hacia el Molirena, eliminándole ciertas postulaciones que quería el Molirena, por ejemplo. Ahora va a venir el cuestionamiento de cambio democrático hacia el panameñismo, que entienda cambio democrático que ellos sí necesitan al panameñismo. El panameñismo a esta altura no necesita a nadie. Ya el panameñismo se ha entregado. Y con la postulación de Juan Carlos Varela al Parlacén, cada vez es más el impacto negativo que va a tener esa campaña. Ahí vamos a la discusión, que era el cuestionamiento de Ricardo Lombana. Yo me uno, y una reunión que hubo en la casa de un empresario hace algunos días atrás, yo me uno, me voy a la alcaldía, pero tú me eliminas postulaciones como Tito Afú, Popi Varela, Juan Carlos Varela al Parlacén. Entonces la pregunta es, ¿van a aceptar eliminar esas postulaciones para llegar a la presidencia de la República sí o sí en compañía de Ricardo Lombana? ¿Va a aceptar Ricardo Lombana irse a la alcaldía? O sea, son cosas que todavía están. Está muy raro. Que todavía están en el campo. Vamos a la pausa, don Diego, vamos a la pausa. Saris Pineda está con nosotros, emocionada aquí hablando del tema, y vamos a seguir hablando con ella de eso, porque hay una encuesta de Sid Galut que tú me dirás. Ah, pensé la de Martinelli. Bueno, vamos a hablar de eso ahora. Al regresar aquí en la mañana en Compu Radio, Saris Pineda está con nosotros. Saris, ¿viste la encuesta de ayer? A ver, la encuesta, a ver, vamos por partes. Siempre se desacredita la encuesta dependiendo de donde venga. Siempre, eso es natural. Yo creo que tú y yo hemos hablado con la jefa de Sid Galut, que es una persona que es bastante seria. Sí, una muchacha brillante. Ni siquiera es patameña, y de hecho Sid Galut ya no se dedica a hacer estas encuestas para políticos. Ellos viven en las encuestas para centríficos y vasos y carros. Así que, tú hablas con el doctor Neira también, te voy a decir lo mismo. Ellos viven desde otro negocio, no de esto de las encuestas de popularidad. Así que siempre se les complica ahí. Pero bueno, es una cosa que tienen ahí. Y al final del camino, tú ves la encuesta y se parece mucho, mucho, muchísimo a la encuesta que publicó la prensa. Correcto. Que se peleó con su casa. Que bueno, que es otra pelea que hay ahí. Se peleó con ellos. Es que cuando tú pones la realidad, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Qué hacemos? Entonces, hay otra encuesta que es la de la estrella, que es increíble. Esa no entra a la discusión. Exacto. Es increíble. Bueno, como lo dijimos aquí en su momento. Yo los entiendo también. Lo hemos discutido. Se entiende. Pero la de Sid Galut, digamos que está como en el centro de todo. Y yo creo que a estas alturas a Ricardo Martinelli no le conviene autoengañarse. Por supuesto que no. O sea, le necesita ver la realidad cuál es. Así que, si yo fuera él, estaría pidiendo que la encuesta fuera lo más certera posible. Y efectivamente, la encuesta le da entre tres y cuatro puntos de bajada. Correcto. Pero son 35 puntos de distancia con Martín Torrijos, que es el segundo. Y allá voy. No vamos a hablar de Martinelli. Martín Torrijos en todas las encuestas marca de segundo cerca de Rómulo. Incluso en las de Rómulo, que lo ponen arriba de Martín Torrijos, lo ponen un punto arriba. O empatado. Eso significa que Rómulo Rux, en el caso soñado de la encuesta de Rómulo, marca 18%. Pero está bajo de 10. Y eso hasta el propio Holandón lo ha reconocido. Cuando Varela y Martinelli hicieron la alianza, Martinelli llevaba un punto y medio. 29, 30. Pero Varela marcaba 29, 30 también. Correcto. Lo que te quiero decir es que, por lo menos había la sensación de que yo tengo un peso electoral. Esta alianza de Rómulo Rux y de Blandón, juntos, no llega a 15. Pero es que todos los candidatos juntos no llegan a Ricardo Martinelli. No llegan a Ricardo Martinelli. Y volvemos al punto de que una cosa son los números fríos de las encuestas, que no le dicen nada. Tú le puedes agarrar a cualquiera de los señores que va caminando allí y le preguntas si ellos han visto la encuesta. No sé ni qué es una encuesta. Pero si tú le preguntas por quién votarían, ellos tienen una idea. Exactamente. Entonces, no logras, la encuesta fría, no logras transmitir en la gente. Y si no logras ser transmitida en la conversación de la gente, el conserje, el muchacho que te lleva la bolsa, el paquete en el supermercado, el taxista, el señor que te maneja Uber. Y menciono a este tipo de gente porque son la gran mayoría, Guillermo. Si tú no logras transmitir eso al entusiasmo de esa gente, te has perdido. Pero Ricardo Martinelli sí lo ha logrado. Vemos una gran diferencia entre Ricardo Martinelli y Martín Torrijos. Pero tenemos que hablar de... Ricardo Martinelli tiene 10 años en que le están haciendo la campaña gratis y Martín Torrijos tiene 6 meses de haber salido a la palestra pública. Estuvo casi 12 años fuera del país. Y estuvo casi 12 años, no fuera del país, sino fuera de la discusión, correcto. Ahora, te digo esto porque tú sabes que yo creo que incluso esas encuestas se quedan cortas. Porque yo insisto en que todavía hay un voto avergonzado. Ese que todavía... Hay dos candidatos que les pasa eso, Martín y Martinelli. Les pasa que la gente no se atreve porque de repente, dependiendo del círculo en el que estés, yo no voy a decir que lo haces por Martínez y que lo acusan de todo. Pero lo más probable es que vote. O por Martín. No, yo no voy a decir eso porque me va a votar. Correcto. Trabajo, porque yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Entonces, no lo haces. Pero yo sí he conversado con gente del PRD y gente en los ministerios que me lo dice de frente, pero así calladito. No, no, no. Es que es así. Hay un voto silencioso. Porque para colmo piensan que yo hablo con el tipo que haga todos los días. Hay un voto silencioso y hay un voto que se va a mantener así como hasta febrero para el tema de los carnavales, más o menos. ¿Por qué? Porque ahí ya entra la salida. Ya no te importa si tú eres ministro, si tú eres director, si tú eres... Pides vacaciones y... Pides vacaciones y hay gente que tiene cuatro meses de vacaciones y adiós y me voy a trabajar la campaña de otro candidato. Y hay gente muy valiente que ya lo ha hecho, pero hay gente que no lo va a hacer producto de que tiene que comer. Pero la realidad es esa. Hay un voto silencioso. Yo creo, indudablemente, eso se va a terminar de consolidar este domingo cuando Ricardo Martinelli presente su candidata a la vicepresidencia. Me dirán, ¿por qué candidata y no candidato o candidata? Porque yo tengo la firma de convicción de que Ricardo Martinelli y el partido realizando metas van a poner a Marta Linares de candidata como vicepresidenta. También tenemos que esperar cuál va a ser la acción de Martín Torrijos. Fíjate, Martín Torrijos, después de la alianza de José Isabel Blandón y Rómulo Rux, es el candidato con más opciones a generar una verdadera gran alianza. Porque ¿qué te parecería, qué te parecería si Martín Torrijos logra llegar a un acuerdo con Zulay Rodríguez, por ejemplo, a quien la Corte Suprema de Justicia está solicitando levantarle el fuero, pero que al mismo tiempo le cede la alcaldía a Raúl Rodríguez, que lo dijimos aquí, habría que ver qué le va a pedir Melitón a Rocha, qué posición le va a pedir Melitón a Rocha. ¿Para qué? Si yo fuera Melitón a Rocha le pido al Ministerio de la Presidencia y unas cuantas posiciones y utilizo esa oportunidad para catapultarme. Si tú me preguntas, ahí gana Martín en esa vuelta. Siempre va a ganar Martín en toda la vuelta. Melitón a Rocha, un tipo a uno. Por supuesto, un ejecutivo. Y busco esas posiciones. ¿Para qué? Para unificar. Y hay que ver qué va a pasar con Ricardo Lombana, que ya lo han sentado y le han dicho, ok, o te alineas o ya no hay más fondos. ¿Por qué? ¿Y de cómo va a fondear su campaña? ¿Cómo va a fondear su campaña? Al menos que se arriesgue y se vaya solo, solo, y va a terminar hundido. Y hundiendo la campaña de Edison Brose a la alcaldía de Panamá. Yo tengo la impresión de que se va a ir solo. Y lo que va a pasar es que eso es independiente y lo va a abandonar. Por supuesto, pero entonces ahí se va solo, se hunde él y hunde la candidatura de Edison Brose, que no tiene tampoco forma de negociación. Porque Willy Bermúdez insiste en su postulación. Hay un regulo grande. Génesis Arjona dice lo mismo. Pero si yo fuera Rómulo me lo prometió. Pero si yo fuera Rómulo y fuera hablando, yo siento, es que esta va a ser una negociación simple. Génesis Arjona, ¿cuántos millones tú tienes para fondear la campaña de la alcaldía? Ay, yo no lo tengo. Porque no lo tiene. Tiene 500.000 seguidores en Instagram. Entonces, Willy Bermúdez, ¿cuánto tú tienes para fondear tu campaña? Yo pago mi campaña. Porque Willy sí puede pagar su campaña. Entonces, ahí va a radicar la negociación. Justamente como radicó la negociación entre Rómulo, Ruxi y Blandón. Blandón, ¿tú tienes para pagar tu campaña? No. Entonces yo tengo que ir arriba. A mí tu estructura, tu 100.000 votos, tu historia, es que fue así. Y tu historia y todo lo que tú quieras, no me funciona. Si tú no tienes la plata, tú no puedes ser candidato. Te hago un cuento, pero me lo contaron por ahí. Y tú no puedes ser candidato. Rómulo le dio dos encuestas a Blandón. Mira, no levantas ni pasión en ningún lado. Y ese trancó Blandón. Ya después le llegó. Mira, ¿tú tienes plata? No, yo tengo plata. Entonces, exactamente. Es exactamente. Y te devuelvo lo que ya gastaste. Lo que tiene que hacer Willy Bermúdez, y lo que va a pasar es exactamente lo mismo, no nos llamemos engaños. Y si yo fuera Willy Bermúdez, le digo a la niña, de premio consolación, porque Génesis Arjona tampoco es que sea una política con trayectoria, que tampoco es que tenga un trabajo político estructurado. Llegó a la diputación por como han llegado algunos llamados influencers a ser populares. Sí, pero tiene 500.000 seguidores en Instagram, pero casi no sale. Exacto. Y tú la ves caminando por ahí, es una mujer más. Entonces, volvemos al tema de que no tenemos políticos que despierten pasiones. Entonces, tenemos a Génesis Arjona, y yo le diría a Willy, invítala como vicealcaldesa. Súmala como vicealcaldesa. Te fortalece el área de las cumbres, Chilibre, y todas estas áreas del antiguo 8-9, para fortalecer y la unes con Willy Bermúdez. Son dos productos brutales. Pero esa sería la peor negociación del mundo, porque vas a pasar de diputada a vicealcaldesa. Ella quiere la alcaldía. Yo regreso con Martínez. Yo regresaría con Martínez. Yo no le abriría la puerta. Yo no le abriría la puerta por traidora. Yo le lloro a poner la casa. Traicionó la corriente al último minuto. Yo mejor me quedaría de vicealcaldesa, o no acepto la posición y continúo como diputada. Y continúo como diputada. La negociación como sea, para ella es ganar y ganar. Para ella es ganar y ganar. Entonces, yo eso lo que haría, en el caso de Willy Bermúdez, la alcaldía de Panamá. Pero tienes, y mira, aquí me están escribiendo oyentes, de allá del antiguo 8-9, que ahora es 8-6, ella acá no sale, gente que vive allá. Porque no es lo mismo una primaria que una elección general. A mí me ha quedado un circuito difícil. Exactamente, y ahí te vas a encontrar con una Yamil Cachirú por el lado del PRD, y te encuentras con un Yacir Purkai, que los dos juntos van a tratar de llegar a las dos curules, y te vas a encontrar con el candidato del panameñismo, cuidado, que va a ser el panameñismo ODRM, que va a ser Luis Barría. Yamil Cachirú se va a postura para... Yamil Cachirú es la candidata número uno del PRD, fue la que ganó las primarias con más votos. Mucha gente no sabe quién es ella, pero ella es uno de los cerebros de la PRD. No sabe quién es Yamil Cachirú, pero Yamil Cachirú es una militante permanente del PRD a nivel nacional. Es alguien que sabe de política y elecciones. Y de elecciones es Yamil Cachirú, exactamente. Una mujer que yo creo que por fin le llegó su oportunidad. Sí, porque siempre está atrás de todos los políticos. Siempre empujando, y hoy día es la candidata número uno, ganó las primarias número uno en el Partido Revolucionario Democrático. Se sacó más votos que Yacir Purkay para que tengas ideas. Y dejaron a la diputada Alina González por fuera. Pero escucha lo que te estoy diciendo. Viene Yamil Cachirú, Yacir Purkay por el PRD, Génesis Arjona por Cambio Democrático. Y le deben dar la postulación por que la está peleando. Esa es la negociación interesante que está sucediendo en este momento. Luis Barría está peleando o exigiéndole a Blandón que él quiere ir en la papeleta de Cambio Democrático. Y sacas a Génesis Arjona del juego. Pero si el panameñismo no le da a Luis Barría, la postulación se la va a dar realizando metas. Y nada más salen dos diputados de ese circuito. ¿Cómo lo reestructuras? Entonces, si yo fuera Génesis Arjona, yo prefirmo pelear a la alcaldía. Y me abro camino. Ahí uno ya va a ser perdida, me caso. Puedes firmar. Exacto. Te lo firmo. Así que está peleándose todo lo demás el otro. Pero por eso te digo, yo salgo de eso y me voy a la vicealcaldía si yo de dónde vengo. Eso es ganar, ganar. Esperando que cuando gane Rómulo Rux la presidencia te pongan de viceministra de la presidencia. ¿De viceministra de la presidencia? No, ella no tiene madera para ser viceministra de la presidencia. No, pero lo que te quiero decir es que ha negociado tan mal todo. No, ella no tiene madera para eso. Es que... Entonces, hey, no te olvides que tú tienes a una Ana Giselle Rosas que lo más probable que quisiera, si Rómulo Rux y ocurre el milagro, llegase a ser presidente, quisiera ser o presidenta de la Asamblea o ministra, y de las importantes. O sea, acuérdate que por encima de Ana Giselle Rosas ninguna figura femenina en el Partido Cambio Democrático va a pasar. No, la que va a ser el gobierno es Ana Giselle Rosas. Por supuesto, y se lo merece. Sí, sí, claro. Y se lo merece. Tengo la duda. Pero eso no va a ocurrir, porque yo no veo esa fórmula ganando la presidencia. Hoy no la veo ganando la presidencia. Tiene que caer un meteorito. Entonces, tienes el otro lado. Dejamos a Martín Torrijos libre, por la libre, con Martín Torrijos, y tiene a Melitón Arrocha. Mira las imágenes de la ida a Colón, muy cerca, y del foro del deporte, muy cerca, una conversación muy genuina. La gente acercándose a saludar a Martín Torrijos, cosa que no ocurría con los demás candidatos. Genuinamente, los propios directivos, teniendo diálogos que se veían interesantes con Martín Torrijos, pero no así con los demás candidatos, simplemente las fotos protocolares. Pero deja a un Martín Torrijos por la libre. ¿Con quién? Con una Zulay Rodríguez, que la Corte Suprema de Justicia está solicitando levantarle el fuero electoral, con un Melitón Arrocha, que tiene que buscar su fortalecimiento político para ir a pelearle el partido a Blandón. Que este es el momento. Que este es el momento de írselo a pelear. Por supuesto, después de mayo del 2024, Melitón Arrocha va a llevar y le va a decir, señor, ponga su puesto de disposición. No, Melitón va a ir donde Mireia Moscoso y le va a decir, vio lo que le hicieron al partido. Es que ella lo está viendo, punto. Ahí radica. Y créeme que hoy el liderazgo de Mireia Moscoso y el de Juan Carlos Varela cada vez va haciendo menos. Entonces Evaldo va a llegar y va a tocar la puerta y va a decir, señor, ponga su puesto de disposición. Usted y toda la Junta Directiva vamos a elecciones nuevamente. Y ahí va a saltar Melitón Arrocha contra Mario Chelecu. Escúchalo que te estoy diciendo. Tienes a Martín Torrijo, Consulay Rodríguez, Melitón Arrocha, Ricardo Lombana, por la Libre y Toto Álvarez. Que si tuviese, yo conversé con Don Toto, si tuviese dignidad política y profesional, yo siendo Toto Álvarez, prefiero pedirle disculpas a Martín Torrijos que irme a liar con Rómulo Rux, que ya me traicionó y que me va a volver a traicionar. Porque, ¿quién le garantiza a Toto Álvarez que va a respetar la postulación de Raúl Rodríguez? ¿Y quién le garantiza a Toto Álvarez que las posiciones al gobierno que él negoció con Rómulo Rux van a ser respetadas? Nadie. ¿Por qué? Porque ya Rómulo Rux, que lo mandó a hacer las declaraciones que hizo, no lo defendió. Entonces, ¿cómo tú vas ahí a unirte a un tipo que no te defendió la primera vez? ¿Quién te dice que te va a defender la segunda? O sea, dejaste a Martín Torrijos. Mira, con todas estas opciones, con todas estas opciones, que sumados juntos, son más votos que los he metido en la primaria José Isabel Blandón y Rómulo Rux. No, si él vuelve a la campaña de Rómulo Rux, va a pasar al ostracismo de la política. Por supuesto. Y no va a sobrevivir el partido. Cuando se acaben las elecciones, va a ser una persona que es de esas que se jubilan y que ya no se la encuentra en los cafés. Y que se tome muchas fotos con la bandera país porque el partido no va a sobrevivir. No, no va a sacar ni el 1% ni de representante. Exactamente. Él tiene que dar un giro completo. Y después, si el partido sobrevive, si llegase a existir el milagro, no, no va a pasar. Va a ocurrir lo mismo que el panameñismo va a llegar a Raúl Rodríguez y le va a decir, señor, chao, este es mi momento. No va a pasar. Te voy a decir por qué. Y allá es donde quería hablar. Voy a aprovechar los últimos 10 minutos. Por cierto, hay un sindicato que se llama Citiespa, que queda por ahí por mi casa, que es el sindicato de los trabajadores de Ensa. Estaban protestando afuera de Ensa en Cerro Viento porque siempre tienen una protesta diferente. Hay unos 19 personas del Zuntrac cerrando parte de la avenida Balboa. De la cita costera. Ayer Rogelio Paredes ya dijo que están analizando, el ministro Rogelio Paredes, analizando retirar el proyecto del contrato minero de la presidencia de la república. Y todavía el país no está ardiendo. Entonces, imagínate qué tan preocupados están. Ha demostrado ser sumamente débil que ni para eso. Pero bueno, lo que te iba a decir era, regresando a la encuesta para terminar. La letra chiquita de la encuesta dice que la cantidad de personas indecisas creció un 19% a un 24%. El domingo yo lo escuchaba en el programa de Lin Yuen en TVN a Antonio San Martín que es un tipo que yo respeto bastante preguntarse el PRD normalmente es un partido que te mueve como está el país. 19-20% es el peor momento. ¿Dónde está eso? Porque eso no se ve en ningún lado. No lo hay. Algo está pasando ahí. Bueno, esta encuesta te lo acaba de decir. La gente va a votar PRD en cualquier estadio menos para presidente. Si lo quieres comprobar mira las imágenes del directorio del domingo. La gente empezó a salir. La gente se fue. Nunca había visto un directorio del PRD tan vacío. Tan vacío. O sea, usualmente había gente esperando afuera para entrar que no eran directorios para entrar a celebrar porque eso es una fiesta para el que nunca ha estado en directorio eso es una gran fiesta. Entonces, no hubo eso lo cual reitero el piso del PRD está entredicho en este momento lamentablemente lamentablemente porque es un partido con mística con disciplina pero yo sí veo que va a sacar sus diputados sus alcaldes sus representantes y eso va a ocurrir como ocurrió en la campaña de Juan Carlos Navarro no se va a reflejar hacia arriba. Ya a principio este gobierno del PRD por alguna razón mandó a hacer una encuesta y ya había una pregunta muy rara que yo recuerdo haberla discutido con Fernando Correa sobre la cantidad de personas dispuestas a no votar por el candidato presidencial del PRD pero que sí votarían por todo lo demás y era un 36% de personas que decían que no votarían por el candidato presidente al principio de este gobierno si las circunstancias se dieran. Eso ahora mismo ha crecido enormemente. Ya ha pasado las elecciones de Valdina la elección de Juan Carlos el propio Nito el propio Nito pero la realidad reitero hoy es que no hay pasión no hay pasión bueno pero si tuve y Benicio sacó medio consciente el PRD por lo menos está perdiendo intención en las encuestas pero continúa con su número de adherentes el panameñismo y cambio democrático están perdiendo adherentes baja poquito pero baja no está creciendo el PRD pero baja poquito pero lo que tú estás viendo el cambio democrático es preocupante se están huyendo del cambio democrático si por supuesto los porcentajes de pérdida de adherentes de gente que está inscrita en el partido son abismales y a 6 meses de las elecciones mil por semana y a 6 meses de las elecciones yo estaría preocupadísimo preocupadísimo de hecho ya el partido RM se pasó al partido panameñista que ha comenzado a sangrar la gente y está a 20 mil 30 mil del cambio democrático y el domingo reitero cuando Ricardo Martínez le ponga a Marta Linares de vicepresidenta se va a fortalecer aún más ¿por qué? porque y yo no estoy como lo dije al inicio yo soy PRD yo no tengo no simpatizo en este momento con ninguna campaña política pero la realidad es tal cual yo estoy aquí para decirlo en el 24% exacta yo tengo más claridad que eso pero mi trabajo aquí es decir la realidad política el domingo cuando Ricardo Martínez le ponga a Marta Linares como vicepresidenta se va a fortalecer aún más ¿por qué? porque el miedo que existe en el voto hacia Ricardo Martínez de que lo bajen y de a quién va a quedar se va a perder ¿por qué? porque la gente confía en Marta por alguna razón bueno por alguna razón no nosotros sabemos por qué razón por la lealtad hacia Ricardo Martinelli por el cambio drástico que ella ha dado como persona la pregunta Marta está funcionando ya va por la quinta la pregunta está funcionando me parece un poco sosa yo creo que ella podría esforzarse un poquito más desde el inicio empieza un poquito mal cuando tiene que leer cuál es el segmento pero lo está haciendo bien lo que ellos están buscando es que circule su nombre lo está haciendo bien están vendiendo a quién a la señora claro yo no estudié yo lo que hice fue convertirme en corredora de seguros porque quería educar a mis hijos hablar decir a la faz del país y mira mira que esto es interesante porque ahí te jala un voto que no están viendo yo soy panameñista aparte de que mi tía fue la esposa la primera esposa de Arnulfo Aria mi papá era el presidente el primer presidente del Arnulfismo no ni siquiera el Arnulfismo de cómo era que se llamaba antes el partido el PRA el PRA o sea hablar de esa historia genuina de hecho para que sepas que Arnulfo se monta en el PRA no fue que lo fundó bueno y ella atreverse a decir eso eso es un activo político importante y que si yo fuera a Blandón y hasta la propia Mireia Moscoso estaría preocupándome que por cierto Blandón no es panameñita de la primera hora tuvo como dos partidos antes de ser panameñita y yo estaría preocupándome ¿por qué? porque te está jalando un voto importante ¿de quién? de los fundadores del partido claro los que creen que el partido panameñista tenía la suficiente madera para ir solo en estas elecciones o para hacer la cabeza en estas elecciones y que se sienten ofendidos si en el directorio del PRD llovía en el del Arnulfismo en el del panameñista perdón no escampaba yo el sábado en la noche estuve con varios directores del panameñismo y la cara que tenían y la molestia que tenían y la inconformidad que tenían eran profundas tanto igual o más que las del PRD ¿por qué? porque dicen trabajamos tanto tanto para estas primarias para entregarnos de esta forma se sienten entregados la del PRD era porque le pusiste a un vicepresidente que no le despertaba pasiones ni a los propios directores entonces en este caso era porque te entregaste entregaste tu partido entregaste tu herramienta tu historia tu trabajo tu gente entonces son dos dos inconformidades completamente distintas a un recién llegado y yo estaría sumamente preocupado como Rúmulo Rus que hasta ahora solo acumula derrotas derrotas y traiciones dime a qué ganó derrotas y traiciones yo como profesional debe ser muy exitoso me imagino todo lo que tú quieras pero como político como tú decías de Camilo Alain no tiene nada que ofrecer son dos discusiones completamente distintas hay que reconocerlo profesional no se le quita a nadie en los logros tampoco pero yo a Rúmulo si yo fuera presidente de un partido yo no lo postularía ni de representante de Casafrancisco pero pero si reitero antes veíamos estas acciones y que veíamos una caravana veíamos una fiesta veíamos no hay eso no hay los torneos electorales son una fiesta y quiero aprovechar porque dice que ya se nos está acabando el tiempo para condenar las amenazas que está recibiendo Diógenes Galván y su vicealcaldesa su candidata vicealcaldesa amenazas importantes no importa si son de libre postulación o de que partido pertenezcan nosotros en Panamá no podemos ni debemos permitir que nuestros candidatos sean amenazados así es como está haciendo Diógenes Galván y su candidata a la vicealcaldía nosotros como panameños debemos unirnos a defender nuestro torneo electoral y a defender nuestra democracia no podemos permitir convertirnos en un México no podemos permitir convertirnos en un Ecuador no podemos permitir la inestabilidad electoral porque si algo tiene Panamá es que amamos nuestra joven democracia y estas acciones no pueden darse en nuestro torneo electoral y un llamado a las autoridades Guillermo a que ubiquen a estas personas y que tomen cartas en el asunto inmediatamente que no quede como una anécdota que no quede como una anécdota Sara Espineda gracias por estar con nosotros aquí en la mañana Ancon que bueno que volviste volviste así animadísima así que vamos a la pausa nos vemos el otro jueves Dios mediante claro que sí gracias vamos a la pausa y regresamos aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon